Los que me conocen saben que tengo la mala costumbre de estudiar y de estudiar en las bibliotecas. Y bueno, la verdad es que ya haciendo mi tesis doctoral y siempre haciendo consultas, pues te topas, te topas con muchas revistas. Una de ellas, o uno de esos encuentros, fue con la New Life Review también, en las bibliotecas públicas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el pensamiento? Y creo que eso es una cuestión absolutamente necesaria en el pensamiento político en general y en el pensamiento de izquierdas en particular. La verdad es que vivimos malos tiempos para la lectura. Algunos nostálgicos que además aún nos gusta leer en papel, pues entendemos el valor de las revistas, igual que el valor de los diarios o el valor de los libros. Pues yo creo que cualquier persona que tenga inquietudes sobre el mundo en el que vive y sobre un pensamiento político, pero no exclusivamente político, porque se tratan otros temas, pues podría suscribirse perfectamente a una revista que le va a dar muchas claves para entender el mundo en el que vivimos hoy. La verdad es que es una muy buena iniciativa, que parece que va a contrapelo del mundo en el que vivimos. En un mundo donde la comercialización en un sentido más estricto de producción y de venta está al orden del día, el hecho de hacer cosas en Creative Commons me parece una aventura arriesgada, pero me parece una aventura absolutamente necesaria. Y la verdad es que celebro que estas iniciativas estén, a pesar de que entiendo las dificultades, para que tengan éxito. Gracias.